El mexicano Francisco Paco Rueda inició la nueva etapa en su carrera como entrenador asumiendo el mando de los clavados en Antioquia y Colombia. No llegó solo. Detrás de él vino su familia y también un grupo de tres clavadistas mexicanos que prefirieron cambiar su sitio de residencia a Medellín antes que dejar a su entrenador. Yo le soy muy fiel a él porque gracias a él he logrado todo lo que he hecho y la verdad no me imagino entrenando con alguien más que con él. Yo siento que es un entrenador muy capacitado, de los mejores del mundo, con él me siento muy cómoda, entonces en México no tenía con quién entrenar y lo seguí aquí porque aquí también tengo muchas amistades muy buenas. Paco Rueda se mostró gratamente sorprendido con la decisión de sus dirigidos y les consiguió la autorización para entrenar y vivir en la capital antioqueña. No me dejaron, no me quieren dejar. Hay muchos entrenadores en México donde pueden estar bien y pueden estar a gusto trabajando. Me pidieron seguir trabajando conmigo, pedimos permiso aquí en la liga. Son clavadistas de corte olímpico. Carolina Mendoza estuvo en Londres 2012 y Paola Pineda tiene gran proyección. Ambas esperan aportar al nivel de los clavados en Colombia. Aquí hay muy buenos clavadistas con los que yo me puedo estar jalando, con los que me puedo ir codeando. Estos clavadistas que aseguran no recibir apoyo del Comité Olímpico Mexicano para su estadía tendrán que conseguir un trabajo en Medellín para sustentarse económicamente. Deberá ser un tipo de empleo que les dé tiempo para entrenar.